Hola, buen día para todos y todas, deseo que este día sea maravilloso, es un día de soltarse, es un día de fluir. Nos dice el amado Arcángel Jofiel, suelta las cadenas, deja de tener miedo, conéctate con ese deseo profundo del corazón, habla con claridad y suéltate al vacío. Cuando llegues a unos metros antes del suelo, vas a volar, no te preocupes, tus alas son la prueba de todo. O sea que llegó el momento de volar, de disfrutar, vamos para adelante. Un abrazo grande, 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 luminoso y dorado para todos. Chao.